Permiso Bueno, uno al lado del otro nadie en doble fila si no lo encepamos Es bueno Muy bien ¿Cómo quedaron de la gimnasia? ¿Tomaron agua? Bien muertos Muchas gracias por la ganación Manos a los costados del cuerpo Ahí va Bien Vamos a aflojarnos un poquito para el juego que vamos a hacer ahora ¿Está? ¿Cómo andamos de lado? ¿Andamos bien? ¿Cómo se llama? Mari Marta Yo Marta Gloria Gloria, por eso no me he escuchado Bien Manos a los costados Y vamos a mover un poquito la cadera así para un lado Y por la cachita enamorada Ahí está, para el otro lado Ahí va Muy bien Eso Entonces, esto es un juego, una danza ahí, muy vieja Este... ¿Eh? ¿Como quién? Muy vieja como quién Como nosotros No se me ocurre Eso es Daniel con las preguntas ahí No se me ocurre ¿Ven a hacerla con nosotros? No, no ¿Vamos a los árboles? Te invitamos, Daniel Te invitamos Vení, vení, siete amigos, siete amigos Acá la gente te reclama Bien, muy bien Bien, entonces ¿Nomás a los costados? Yo pensé que ibas a venir de serie, ¿eh? ¿Como será? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Muy bien! Bien, muy bien. Vamos a hacer probar. Ya vengo. ¡A ver, a ver! ¡Mueve la colita! ¡Mueve la colita! ¡Mueve la colita! ¡Se la moví! Bueno, vamos a dejar trabajar a propósito. Entonces, esto yo lo voy haciendo y lo vamos repitiendo todo, ¿está? Es bien fácil y es así. Vamos con la pierna derecha y dice así. Ahí va. Y ahora un paso para atrás dice... Y con las manos en la cadera dice... Y ahora vamos a ir para adelante. Ahí va, yo lo hago una vez y después lo repetimos todos. Manos en la cadera y dice... Ahí va, volvemos un poquito para atrás en la ronda. Y me agarro así el brazo con el compañero y la compañera que esté al costado.